Músculo adductor transverso del ALUX Vemos que el origen de este músculo lo vamos a encontrar en las cabezas en las cabezas de los metatarsianos tercero, cuarto y quinto en las cabezas, en la cara plantar, claro, tercero, cuarto y quinto en las cabezas y desde ahí va a ir a insertarse según el libro aparecen dos puntos de inserción vamos a explicar los dos algunos libros dicen que llega hasta la base lateral proximal de la falange proximal del dedo gordo o ALUX y en otros autores también dicen que se inserta en la cabeza más lateral del primer metatarsiano Bien, ¿qué función va a tener este vientre muscular transverso? Pues vamos a ver que va a colaborar va a colaborar junto con el otro adductor que ya hemos descrito antes va a colaborar en la flexión en la flexión de la articulación metatarsofalángica y la adducción del ALUX además de soportar los arcos tanto longitudinal como transverso este músculo recibe la inervación del nervio plantar lateral y la vascularización de la arteria metatarsal plantar y del arco plantar profundo